Hola, soy Galaxia, yo soy BookTuber y además soy Community Manager y estoy aquí para recomendarles un libro. Para mí la lectura es lo más importante y es mi vida entera. El libro que quiero recomendarles se llama Crank. La autora de este libro se llama Ellen Hopkins y lo que pretende ella es con una narración muy fluida, muy sencilla, lograr que los chavos tomen un poquito más de conciencia entre todos estos problemas que tenemos actualmente en la sociedad. Es un libro que está escrito de una manera un poquito peculiar, ya que se encuentra redactado a manera de verso. Y además cada verso y cada página forman una imagen. Estas imágenes tienen relación con lo que la autora nos está platicando. Entonces todo, todo el conjunto del libro es realmente una gran obra que les va a encantar, que les va a dejar muy grandes enseñanzas y los va a atrapar. Este libro te habla un poco de una chica adolescente que se ve inmersa en las drogas. A lo largo del libro podemos ver como el monstruo, como ella lo llama, la va atrapando y la va haciendo formar parte de su vida y de su entorno. Podemos vivir todo lo que ya va pasando en el mundo de las drogas. Yo creo que es un libro que es principalmente para los adolescentes y que algunos adultos puede atrapar sin ningún problema, ya que la autora nos cuenta que esta historia se basa en una historia real que vivió ella con su hija. De cómo su hija fue siendo adentrada en este mundo de las drogas, de cómo fue que se vivió todo, cómo es que la familia lo vio y cómo es que los adolescentes a veces no nos damos cuenta o pensamos que eso no nos puede pasar. Ya que nuestra protagonista no era alguien que estuviera infiltrada en este ámbito, ni mucho menos. Era una chica correcta, era una chica que hacía todo perfectamente bien y que jamás se imaginó ser atrapada por las garras de este monstruo. Para mi próxima lectura tengo pensado algo un poco diferente. Estoy por comenzar el libro de Assassin's Creed El Renacimiento, que está basado en el videojuego con el mismo nombre. Sí, los videojuegos tienen libros. Entonces, este videojuego nos trata un poquito de lo que es el principio de la humanidad, de cómo fue que se fue creando, de problemas que había, y quiero conocer un poquito más al respecto y platicárselos después.